Bueno, Míster, acaba esta doble reacción de fútbol en el día de hoy y no sé qué sensaciones tienes. Bueno, bien, buscábamos lo que buscábamos, que los chicos tuvieran 90 minutos, que fuera el primer partido, faltando dos semanas para competir, en las que tuvieran esa sensación de poder competir durante 90 minutos, sin apenas hacer cambios. Luego, si es cierto que hoy en la segunda parte, pues también queríamos darle una oportunidad a los chicos del filial que están entrenando con nosotros, como Mateo, como Eneko, como Lee, y, bueno, en ese sentido creo que han sido dos pruebas satisfactorias, sobre todo para que los chicos tuvieran sensaciones durante 90 minutos. Y, bueno, lástima el tema de Sergio Ayala, de la lesión de Sergio, que no ha podido participar, pero por otra parte contento porque las sensaciones de Rodrigo hoy en la primera parte, en los 45 minutos, han sido mucho mejores que las que había tenido en pretemporada, y también el tema de Eidias, que por fin también lo hemos vuelto a recuperar y ha tenido buenas sensaciones. ¿Ha vuelto también Raúl Caballero, que es la nota positiva, verdad? Sí, también, sí. Son los únicos que han jugado 45 minutos porque llevan bastante tiempo sin competir, el resto han aguantado bien los dos partidos en ese nivel de 90 minutos, en ese sentido perfecto. Nos vamos acercando ya a la competición, no sé qué sensaciones te transmiten. Bien, buenas. Bueno, quedan 15 días, la competición es ya la competición, también el chip del jugador cambia en muchos sentidos, porque es lo que lleva buscando durante estas cuatro semanas que llevamos, ahora nos quedan estas dos últimas semanas para prepararnos de la mejor manera posible para el comienzo de la competición. ¡Gracias!